Buenas tardes Este es un video rápido Vamos a hacer un ambientador tipo perfume Este te sirve o sirve para carros, oficina, casa Este voy a hacer una cantidad muy pequeña Este frasco tiene una capacidad de 25 mililitros Pues nada, para hacerlo vamos a necesitar 7.5 mililitros de esencia Vamos a utilizar medio mililitro de cloruro de benzalconio Y vamos a necesitar medio mililitro de dipropilenglicol Que es lo que nos va a ayudar a que se fije el aroma El cloruro de benzalconio Nos va a ayudar a eliminar Todas las bacterias Que producen el mal olor del ambiente Y pues nada Este vamos a poner Un medio mililitro de Dipropilenglicol Vamos a poner El medio mililitro de Cloruro de benzalconio Y vamos a poner Los 7.5 mililitros de esencia Esa es Al gusto de Quien lo está fabricando En este caso estoy utilizando Una esencia que se llama Antitabaco Muy buena por cierto Se le da una mezclada en el frasco Y ya solamente basta Rellenar con Alcohol desodorizado O de estufado Como le llaman también O alcohol de perfumería Vamos a rellenar el envase Hasta los 25 mililitros Y Mezclamos Como les dije Esta es una formulación Muy rápida Sirve tanto para carros Sirve para la oficina O sirve para aromatizar Habitaciones o la casa Yo ahorita Lo estoy preparando Porque me hace Se me acaba de terminar Y dije Pues vamos a hacer un video Para ver Para enseñarles Cómo lo fabrico Pues nada Tenemos Nuestro ambientador Esto es para que no huela El tabaco El cigarro Y pues nada amigos Estamos Trabajando Y pues nos vemos En la próxima Gracias Gracias